¡Suscríbete! ¿Cómo hablar de equidad si a las mujeres se les violenta su derecho, no se les respeta su derecho de participar en la vida laboral, social y política? Con eso no estamos de acuerdo. Hay otros temas, como el suicidio en el que Campeche ocupa, el nada honroso cuarto lugar, tema lamentable, donde no podemos seguir insensibles. Nueva Alianza lo viene trabajando desde el Congreso de la Unión, pero en los hechos en la administración lo vamos a abordar con decisión y entrega. Lo que tenemos que hacer es tocar el corazón de las campechanas y los campechanos e inyectarles sangre turquesa. Lo que tenemos que hacer es decirle a Campeche que mientras los partidos políticos del siglo pasado se pelean entre sí, aquí habrá propuestas, propuestas viables para, como dice Angelino, un Campeche de resultados.